Hola que tal a todos los motores y moteras, bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión les voy a hacer un tutorial sencillo y fácil de como limpiar, de como desengrasar y como lubricar nuestra cadena vamos a utilizar estos dos productos que es el de Simonis, el desengrasante y de Iphone, el lubricante recordemos que entre tengamos nuestra cadena lubricada y tensionada va a hacer que la vida útil de esta sea muchísimo más larga así que vamos a ver el intro y empezamos con el video bueno lo primero que tenemos que tener en cuenta es tener un trapo viejito, sucio, un cepillo de dientes también viejo que también nos va a servir mucho y por último el desengrasante, el primer paso es desengrasar la cadena para que toda la suciedad, la tierra, todo esto caiga y no quede impregnado en la cadena que no sea como que lubricemos y quede todo ese, como se llama, el coche allí, sino que primeramente desengrasamos la cadena, la limpiamos le damos un chance, un tiempito y unos 5 minutos después ahí si engrasamos la cadena entonces vamos a empezar primeramente con ese paso bueno entonces con el motor apagado, recuerden siempre hacer su mantenimiento con el motor no apagado vamos a empezar con el desengrasante empezamos a desengrasar de esta manera no sé si van notando como va a empezar cayendo todo ese mugre, toda esa grasa que tiene la cadena hacemos una buena cantidad para que y le empezamos a dar vueltas a esta para que empiece a soltar todo ese mugre, toda esa grasa que tiene impregnada la cadena allá vamos a dar unas vuelticas y lo que les decía muy importante es dejar un ratico que este producto haga efecto vamos a dar vueltas hacia atrás también hacia el otro lado para que se empiece a impregnar de todo el producto y bueno, ahora después de unos 3 a 5 minuticos que ya el producto está impregnado ahora lo que vamos a hacer es con este cepillito vamos a empezar a limpiar toda nuestra cadena entonces, miramos aquí lo ideal es que sea un cepillo ligeramente suave que no sea un cepillo tan, digamos, nuevo para esto para que no le haga daño a los o-rings o igualmente la cadena tampoco pues sí, es más que todo para las cadenas horneadas que el cepillo puede hacerles daño pero entonces vamos a empezar a limpiar por todo lado una vez hayamos ya terminado con la parte del cepillo vamos ahora sí con la parte del trapo a empezar a quitar todo ese desengrasante que ya pues está impregnado en nuestra cadena así que vamos a empezar suavemente cada parte vamos haciéndole así recuerden siempre hacer esto con el motor apagado apagado ya para evitar cualquier tipo de accidente vamos a darle como un masaje a la cadena con con nuestro trapito y ya por último cuando tengamos toda nuestra cadena limpia y desengrasada vamos a pasar al engrase o a la lubricación de la cadena en este caso pues vamos a lubricar hacemos exactamente lo mismo que hicimos con el desengrasante le damos vuelta a la motocicleta y empezamos y le empezamos a dar vueltas para que coja todo el engrase y toda la lubricación y bueno motoblos y motores esperamos que les haya gustado muchísimo este video esperamos que hayan aprendido a como limpiar desengrasar y lubricar su cadena recuerden que esta es la vida útil pues de todo el soporte y el arranque de nuestra motocicleta así que esperamos que les haya gustado muchísimo el video si tienen más dudas nos las pueden dejar aquí abajo en los comentarios recuerden darle like al video suscribirse al canal y también seguirnos en nuestras redes sociales como arroba gomotox tanto en facebook como en instagram así que esperamos vernos en un próximo video muchachos chao chao ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!